no te tengo como amigos a la tarada hago esta mira para la vida para adelante me río para hacer reír y para allá no hago esta tiro esta epa acá está tu boca no no estamos hablando estamos hablando hago esta tuki y después hago esta tuki lenguita y ya me pico sí, soy muy porno soy muy porno en el boliche está buena a mi tiki está buena la técnica es tuki, tuki, tiki Nacho te gustó la vas a utilizar a Juli le gustó dominación juli dominación dominación va en la cama para mí en el boliche me parece mucha dominación en el boliche me demuestro dominante ya pero dominación yo en el boliche te demuestro yo en el boliche te demuestro pero no es fuerte es como que te demuestro como te voy a dominar después está bueno eso va a ser este clip de tommy con su mano en mi garganta y yo estoy de paisana así de monjita que mierda acaba de pasar en el boliche la gente que no logra va a entender carajo ay dios pero ser dominante juega no no dale otra técnica por favor esta es nuestra mesa nos estamos acabando acá allá hay una pieza que te gusta qué haces la mina te mira una vez baja la mina y te vuelve a mirar hay onda si no no si como como es tipo es tipo es tipo para que estoy así mirando vos estás bailando con tus amigos escucha la vida está allá tú que empezás a bailar yo soy la chica ah se me cae esta posera no 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 vamos a hacer dos técnicas mori 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 la primera técnica va a ser la que me rebotas que es cuando no miras yo te reboto es así mirá yo estoy acá con mi Fernanda no mirame vos yo te muestro yo soy la mina mirame la mina hace esto cuando no le gustas hace así y se da vuelta y sigue bailando ok cuando le gustas hace esta mirá te muestro dale mirame de vuelta a ver yo te hago cuando le gustas mirá dale yo te hago cuando le gustas yo soy el pie y ya la miro así es para otra vez ves esa hace la doble mirada tuki 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 es esa pero fuerte una boluda tuki tuki es esa prueba febril hija ya está bien y cuando no le gustas hace así como hace como sí es verdad es verdad es verdad y si no otros que estos que me cuentan las miras cuando le gustas cuando vos le vas a hablar si le gustas hacen esto si no le gustas se quedan igual así y te están de costado o la del contacto esta como la es jaja y te tocan así si la mirada te toca es buena onda si no te toca es como que cero yo lo del contacto lo hago igual por ejemplo si acá hay un grupo de personas que no lo conozco nadie y capaz le tengo ganas de eso es como ay si me voy al baño es como que el contacto ya es como bueno hola a mi lo que me da mucho cringe no me gusta para nada cuando pasan y me tocan la cintura esa de pasquino la vuelta es horrible no pero está bueno la vuelta es la cabeza es horrible esa es horrible le da una gana de esa no me toquen me toquen la boca y las miras también están en esa hora las miras te la vas al pie yo no me doy la vuelta qué hace y le digo no obvio que no es malísimo es que soy un trompo pero boludo es que soy un trompo boludo